...con el Consejo Estatal de Seguridad, con el Ejecutivo del Estado, en qué términos pudiéramos hacer una administración policial, tanto de Jalapa como de la zona metropolitana. Así es de que habremos nosotros de hacer el balance del personal, que tengamos las pruebas de confianza, los exámenes de confianza, y que tengamos una imagen propia de servidores públicos, como policías que sirvan, que no molesten a la gente, pero que sean éticos y muy transparentes en su actual, que protejan a la sociedad y que la sociedad no se sienta intimidada por los alimentos. Vamos a ser muy estrictos en la selección, y las y los que se queden tendrán que pasar las pruebas de confianza y los parámetros de ética y profesionalismo para darle a la sociedad vigilancia y que no teman a los policías que sean coadyuvantes de su bienestar. Es lo que vamos a hacer. ¿Será una prioridad de esta parte por el camino? Don Ricardo, ya se va el alcalde, como ahorita pasó solito, le va a dejar un problema muy grande, los vendedores ambulantes. Él se va el 31, se va a entrar el día primero. ¿Qué va a pasar con aquellos vendedores ambulantes? Porque se viene la venta de reyes. ¿Qué va a pasar, don Ricardo? Después del día 6, que es un área tradicional donde se desborda a veces el tema, habremos nosotros de revisar avenida por avenida, calle por calle, para revisar cuáles son los asuntos que se quedan pendientes. Uno de ellos es que se levanten después del 6 de enero, que es la venta tradicional de cada año. Y desde luego vamos a tener una relación de mucho diálogo con todos ellos. Diálogo y aparte orden, que es muy importante. No podemos afectar a unos por beneficio de terceros, pero hay muy buenas condiciones de conciencia de todas las partes para platicar y ponerlos al corriente. Parejo con todos. Así es. Gracias.